Hoy, haciendo los ojos de Panagá, se me quedó el corazón y sigue ayuntando a no, con la nave de piscala y te ríe, hoy lo paré Cuando te va y se llevó, cuando te va y se llevó una receta, una receta, una receta y te veo en la receta, una receta, una receta si no beso de maneras, tu tesoro no escolla un beso de no sé qué, pero todo está en la pelda además de meterle a las que se paste de la tienda se me rebentó el corazón y sigue la yotando Ahora mismo la gente para Estados Unidos, mi hijo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Y esas llenas del rincón, y acepta con un buen mandón, sigue pegando el vasón, y sigue la lluvia cantando, a la venta de la bacana, pa' que sigas a vos. Y esas llenas del rincón, y acepta con un buen mandón, sigue pegando el vasón, y sigue la lluvia cantando, a la venta de la bacana, pa' que sigas a vos. Y esas llenas del rincón, y acepta con un buen mandón, sigue pegando el vasón, y sigue la lluvia cantando, a la venta de la bacana, pa' que sigas a vos. Y esa lluvia cantando ya que siente pegando el vasón, y sigue pegando el vasón, y sigue pegando el vasón, y sigue pegando la bacana, pa' que sigas a vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!